Ojalá cuando me vas a mandar ya mi PC Tienes mucha molestia Gente, ya le dije yo Me dije, wey, cálmame, déjame acabar mis horas Ando muy estresado Me siento mal, deja que pase No, no te dije que me la enviaras hoy, wey No te dije que me la enviaras hoy, nunca me dijiste que te calmara Ni que fuera Ni que fuera que pa' calmarte, wey Y dije, cálmame a que A que yo pase el mes Y ya te la mando Otro mes, wey No le importa Cómo me siento en estos momentos Es que, es que, wey Apenas le mando la PC ya no me va a hablar Así se llevan a ver Ya la tengo, ya Ya te chingué mucho y ya no te va a molestar Así me va a decir, vamos a ver De chingarte, sí ya no te voy a chingar Pero de que ya la voy a tener Pues ya voy a estar ahí, por lo visto siempre te bañas Increíble Ya seis eliminados, soy un hacker Cómo así Pobre chip Qué Es que mira, me dice ¿Por qué siempre juegas con Pac-Man? Algo monótomo Y los seguidores ¿Cómo es eso, wey? No entendí, ¿me explicas? Que es muy aburrido Verte siempre jugar con las mismas personas Es lo que trato de decirte Y yo Pero dile, dile algo O sea, a mí me gusta, wey O sea, a mí me gusta mucho jugar con él Hacerlo enojar y que se desespere Y bloquearlo y así, wey A mí, yo lo disfruto Y si yo lo disfruto lo que hago Lo voy a seguir haciendo Por una persona que me diga Ay, qué aburrido Pues ni modo, pa O sea, si no te gusta Con todo el respeto, wey Me puedes dejar de seguir Y así Yo Soy una persona Que toma sus decisiones Y si quiere seguir jugando Lo va a seguir haciendo Y si no No lo hago Ok Déjamelo eliminar al Rogelio Ah, chica, ya vi por qué No me dejes de seguir, pa Espérate, a la siguiente juego sola ¿Cómo ponen esa gráfica para que veas, wey? ¿Has visto el lechete? Ayúdame ¿Has visto eso? Sí, mojo Ese video Yo soy esa, wey Hola, Luty ¿Cómo estás? Listo, chica Yo nomás les aviso que mañana Se les acaba su pendiente Mañana viene listo Ah, no, vuelve ¿Cómo voy, Draconiana? Sí, hoy Mañana Oye, acabas tus horas No, mañana voy a ir Papu, papu, papu Ya estoy preparadísimo Ya hasta me compré mis cositas Ya hasta puseme al arma, wey Desde hoy ¿Para qué? Para ver el Papu, papu, papu Ah, señor Almenium Yo también lo voy a ir a ver mañana De hecho, yo compré un vuelo para allá Para irlo a ver Ay, no, pa No, yo no quiero ir solo Nada, yo no quiero andar ahí A acompañar de alguien No, no te preocupes Yo compré un vuelo Pedirme yo solo ¿Para España? Sí, sí Yo lo compré para allá Ay, es que pasa No, yo dije Yo quería comprar un vuelo solo Para España Ah, ok, ok Creo que escuchaste Creo que escuchaste un poquito mal Pero no, no te preocupes No te voy a invitar No, no, no Si yo quisiera fuera Créeme Créeme, mi hijo Ay, ay, me llega Por aquí Ya, hermano Me estás distrayendo, güey Con razón No se, fuera jugando Por aquí Pues la neta No sé por dónde estaba ese señor Está atrás de mí Pero, ah, ya lo vi Ah, bueno Tengo fuego, gatas Asesinato cuádruple Ok Otro Dominando Ok ¿Quién se animó a probar El sándwich de Rufles? Yo no, güey Oh, Leonel Gracias, mi venida Hoy ando muy de buen humor, güey Hoy no tengo ganas De pelear contigo ¿Y cuál hora te has peleado conmigo? O sea, de decirte cosas De, ay, estás bien pendiente Y ese tipo de cosas Ah, pues yo siempre que te traía Así soy yo, ¿no? ¿Tú? ¿De qué hablas? Tú no me dices a mí pendiente Porque yo me enojo Y puedo llorar Tú tampoco me lo dices Porque ya te he dicho Que si me lo dices Te vas a aguantar Yo soy un pollito de colores ¿Tampoco así? Mira nomás ¿Esto qué es, güey? ¿Esto qué es? ¿De qué hablas? Está cargando No sé qué sea ¡Ay! ¡Ay! ¡Se lo maté! ¡Gigi! ¡Gigi! ¿Qué? Hola, Daniel ¿Cómo estás? Hola, Jessy, Mar ¿Qué tal? ¿Cómo están, mi marido? ¿Dónde sacó la cuenta La Draco se la prestaron? Hace que se enoje la Draco, pa' Yo siempre la hago enojar Pues, tío, no sé Qué anda diciendo Que según ella me hace enojar a mí Ya Ya me voy ¿A dónde? A ver, son electrolitos ¿Yo qué? ¿A dónde vas? Pendiente A ver ¿Qué te falta a ti? Unos diez mil pesos en mi cuenta Sin modo Ah, mira Te muestro por ahí ¡Ah! ¡Vale, machín! ¡Vale! ¡Vale, Jaime! Un saludo para tu niño, Mackey ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! Un racha de asesinatos Ya lo maté ¿Cómo estás? ¡Revívenme! ¿Por qué tienes que parar duro? Andamos saludando a un niño Ok Dice ¿Pero por qué no juegas con Inachete? ¿Por qué no está conectado? A ver Dice ¿Y cómo te vas a hacer con la draconiana? I don't know Eso no lo sé Eso sí no lo sé, chas, la verdad ¿Qué, qué, 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 qué Vamos, vamos a ver Ah Digo que eso sí yo no lo sé ¿Eh? Por dos, digo ¿A poco cianita? Sí Tranquila, güey, tranquilo, tranquilo, tranquila Tranquila, tranquila ¡Hola! Estábamos yendo de frente, güey Te van a volar el Shishi Disco ¡Perfecto! ¡Hala, desmueve, Baldovino! Saludos ¿De qué alas, query? ¿Viste esa mirada, Electroly? Esa mirada fue para ti, güey. Esa mirada aquí se fue para ti. Yo nunca te cambié. Quisiera que lo cambio. Yo que nunca lo cambié. ¡Ay, no! ¡Racha de asesinatos! Se me va a todas las balas al que tienes ahí todo ahí. ¡Racha de asesinatos! ¡Rogelio, ya mejor juega solo! Tú no me dejas nada. Yo no voy a hacer nada, entonces. Déjame el último, güey. Los últimos dos. Dale, dale, dale. Yo no voy a decir nada. Te los voy a dejar. Pues ni siquiera son tan... Entonces, ¿para qué me andas diciendo así? ¿Ya ves? ¿Tú crees que yo sé dónde está la gente? Yo me voy por donde sé que va a estar la gente. A ver, ¿dónde van a estar esos dos? No sé. Tú eres la que quiere que hacer todo, ¿no? Ahí está. A usted le va a tocar el vino. Sígueme hablando así, güey. Sígueme hablando así, eh. Vamos a ser peorito. Nomás te digo. Y en celular. Dígame, sí. Y en celular. Por favor, güey. Te lo doy. Como ahorita no ando pegando nada, güey. Ándale. ¿O qué no puedes? Sin pegar. Neta, güey. Tengo unas ganas, pero mira, güey. De bloquearlo, güey. Así, güey. Por una semana. ¿A poco así? ¿A poco así, Tiling? Güey, ¿dónde estarán esos señores? En las casas. Ahí hay uno. Ahí agarralan ahí, mira nomás. Yo no los voy a disparar. Nomás te puedo decir que son buenos. No, ya disparanles, güey. Ya no quiero. Me dejas a los buenos, güey. Ahí está lo bueno. Yo me lo abrigué. Me dejas a los buenos. De por nadie. Cris. No tengo ganas. No tengo ganas. Yo aquí no ganas. Déjenlos, mato, chavos. Porque ya. Porque Eulalia no puede con uno. Déjenlos, mato. La historia dice otra cosa. ¿Cuál historia? Eulalia. Racha de asesinatos. Eulalia. Ya. ¡Elu! Paso por ti, me echamos unas frías y yo sí. ¿Qué? Que sí me gustaría llamarme Eulalia. Eso es bueno, ¿no? Eulalia. Dios mío, mi amor.